Hola, ahora vamos a revisar paso a paso cómo matricularse online. Paso 1. Vamos a tu navegador. Una vez ahí, ubícate en el buscador de Google y digita www.finetuneenglish.edu.es. Ahora estás viendo nuestra página web. Si te fijas en la parte superior del menú, hay varias opciones y una de ellas es la de matrícula online. Ahí le das clic para ir al cuadro de matrículas. Si te vas a matricular por primera vez, dale clic en Regístrate ahora. Llena el formulario con todos tus datos. El código de alumno lo tienen los alumnos de cursos anteriores. Ingresa el año en el que estás en la escuela, colegio o universidad. Ingresa tus datos de contacto que son importantes para futuras comunicaciones. Recuerda ingresar los datos completos del representante, porque a ese nombre sale la factura. Asigna un usuario y contraseña que sea fácil de recordar. Lee los términos y condiciones y acepta y crea un perfil. Clic en Iniciar matrícula. Selecciona el programa que te corresponda de acuerdo al horario y paralelo que más te convenga. Elige la forma de pago, depósito bancario o transferencia bancaria. Luego de hacer la transferencia o el depósito en el banco, debes registrar el número de referencia en el sistema en línea y listo, estás matriculado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!